Jueves, día 27 de junio, a las 16 horas, como viene siendo habitual, con cuatro puntos en el orden del día. El primero es la toma en consideración de la proposición de ley a propuesta del Grupo Parlamentario Popular de reducción de diputados. La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha inicia el trámite parlamentario y de momento las espadas están en alto. Justo antes de que la Junta de Portavoces incluyera este punto en el orden del día del próximo Pleno de las Cortes Regionales, el PSOE insiste en que el procedimiento parlamentario es demasiado estricto y rígido y ha vuelto a apelar a la búsqueda de un acuerdo antes de que se produjera este trámite. Tiene que ser hecha con un pacto previo entre todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha, en este caso, en esta legislatura, entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Socialista. Así se ha hecho siempre en Castilla-La Mancha con esas leyes, con los Estatutos de Autonomía, con la ley del Gobierno y creemos que así se tiene que seguir haciendo. Acuerdo, por cierto, que hoy ha defendido el Partido Popular, que habla de que se han producido diferentes encuentros a todos los niveles para tratar de consensuar una postura común sin que se haya logrado nada a juicio de las últimas declaraciones y critican que ahora el PSOE califique de rígido el procedimiento parlamentario que han venido utilizando durante los últimos 30 años. El procedimiento rígido, el Partido Socialista se lo conoce de memoria, vamos, lo ha estado aplicando 30 años, 30, 30 años. Y nosotros no vamos a utilizar la rigidez del procedimiento parlamentario para quitarle la voz a ningún parlamentario, ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. El Partido Popular que asegura que además se han mantenido encuentros con diferentes fuerzas políticas con implantación en la región como Izquierda Unida para debatir esta propuesta que llega al Pleno de las Cortes el próximo jueves.